Reviews sin estrés, aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso, te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entre Vídeos. Hoy vamos a volver a hablar de una distribución que mencioné recientemente, que es Gecko. Pero la última vez, la versión que descargué y que probé era la versión Verbo, que es como la versión reducida, que me parece ideal para un servidor, una máquina de bajos recursos en que quieras una base para montar lo que necesitas. Mientras que ahorita bajé Gecko en su versión Rolling Release para XFC. Tienen también unas versiones que, esto sería con base Twinkle, mientras que las otras bases que ellos tienen son también de OpenSUSE, pero con base de Lib. Me pareció interesante bajar la base Rolling Release porque mucha gente lo que quiere es una base sobre la cual trabajar continuo. Vamos a ver, esto tiene como base OpenSUSE, Kernel 5.7.9-1, este es Toriyax XFC, la instalación completa, miren, está ocupando 5 GB de todo el disco duro y bueno, el i332.50 de dos núcleos y cuatro hilos a 3.5 GHz con la gráfica Juniper y levantó con 661 MB. Después de la 4.14, yo he visto que XFC tiende a levantar últimamente con un poco más. Sin embargo, bueno, habrá que ver en el tiempo. Como vemos, bueno, el uso, estamos grabando ahorita a 60 cuadros por segundo, 60 frames por segundo y el uso del procesador se siente el normal. Inclusive está un poco contenido, no, sí, está bastante contenido el uso, no es un uso excesivo. Si probamos, como siempre, para navegar, tenemos a Mozilla. Es una navegación normal, coherente y vemos, por lo que veo, parece que nos manda a la wiki de OpenSUSE como base, lo cual da a entender que poder utilizar, aparte de ellas, los repositorios de package de la página de OpenSUSE. que vamos a ver, bueno, el internet hoy realmente no está ayudando mucho. Vamos a comenzar a probar por acá. Ok. El menú, bueno, un whisker menú, los íconos por defecto, no tiene un retoque gráfico así mayor. Una vez instalada, él, tienes que activar este language installer, buscar el lenguaje, en este caso español, y él va a montar las traducciones. Pero si se dan cuenta, no hace unas traducciones del todo. Lo que monta son más que todos los diccionarios y esas cosas que hacen falta para que el idioma se mantenga como es. Si vamos a accesorios, accesorios normales, captura de pantalla, la calculadora, no es invasivo. Bueno, este juego lo probamos después porque fue el que yo instalé. No es invasivo entre lo que trae. De hecho, si venimos a ver, lo mínimo, el software de escáner para un visor pdf, que es lo común. En internet también, lo básico, transmisión, thunderbird y firefox y pidgin, o sea, son programas muy básicos. Y en audio, bueno, el simple screen recorder lo monté yo. No recuerdo si monté VLC. Creo que VLC ya venía instalado. En ofimática, bueno, se trae en completa la ofimática tal cual como la usa OpenSUSE. De hecho, si vemos su presentación, la presentación que viene como en OpenSUSE. Y como ven, todo en inglés. Pero, después de que instalamos la ofimática, es lo que te indica es que instaló la parte de los diccionarios. Ok. Uno de los datos curiosos es que ya OpenSUSE está trabajando sobre la versión 7 de Libre Office. O sea que con esta versión Gecko vamos a tener Libre Office 7. Realmente no estoy seguro de cuáles son los cambios como tal mayores que ha dado OpenSUSE, Libre Office con la 7.0. Pero creo que OpenSUSE es una de las pocas que ya lo tiene implementado y en prueba. Ok. Así que, por lo menos en Twitter. Si alguien ya quiere ver qué es lo que hay de nuevo en Libre Office 7, una de las alternativas es montarse si es para prueba OpenSUSE o como en este caso Gecko. La ventaja en Gecko lo que pueden es buscar los escritorios más livianos si es una máquina poco potente. Aunque, en su escritorio Plasma realmente, si el problema es que Plasma, si bien en sus implementaciones puede a veces gastar un poco menos de RAM, si tienes todos los efectos activados y todo lo demás, el uso de procesador puede ser mayor. Si tiene poco, si el procesador es un Core 2, yo creo, un Core 2 o un X, un procesador muy viejo, no es tocelerón de baja frecuencia. Si bien puede andar bien, hay que comenzar a desactivar funciones muchas veces y si no quieren tocar mucho y lo que quieren es probar, puede ser XFC, está Cinnamon, Gecko miró casi todos los escritorios. Ok. De hecho, vamos a ver si por aquí conseguimos la página de Gecko. Ok. Mientras tanto, vamos a ver qué más tiene. En los settings, vamos a verlos por acá, es como tal la parametrización y la configuración de XFC, que permite manejar y modificar prácticamente todo. Y, como siempre, bueno, aquí están agregando Jacks y este SACS3, que es como una herramienta para modificar el funcionamiento de los monitores. Aunque, por ejemplo, si ya tenemos un escritorio como XFC, aquí en Display se hace, desde mi punto de vista, es mucho más sencillo y más cómodo. Yo, cuando lo probé el otro día, el SACS3 no era como el más, ven, no es como el más amigable. Sin embargo, es funcional. En la versión base de la Bearbone, que lo que tiene es SACS3, yo lo probé y sí, sí permite hacer, hace su trabajo y ocupa muy pocos recursos. Ok. Del resto, bueno, lo normal, espacios de trabajo, la parte de apariencia, que como vieron, lo básico. Según esto, esto es Numix. Oye, no me parecen los iconos de Numix, pero bueno. Ah, no, son estos los iconos de Elemental XFC, vamos a ver. Y son los que traen. Si alguien quiere algún icono aparte, le toca instalarlo. Tipo de letra, Ubuntu regular, Hack regular. Y bueno. El panel, que bueno, en este caso está configurado hacia abajo. El contrario a lo que muchas veces se ve en XFC, que es un panel superior. Y ponen aquí una tab configurada como si fuera un dock. Ok. Si vemos aquí lo que les hablaba de Gecko, tiene versión XFC. Aquí están. Ok. Versión Cinnamon, XFC, Genome, Plasma, Mate, LXQT y la versión Verbon, que fue la que probamos, que es un escritorio reducido, iWM. Esto es lo que llaman ellos, esto que llaman ellos las static, son las lib. Ok. Aquí están ahorita en 15.2. Y si bajamos, vemos las versiones Rolling Release, que son de donde baja ahorita, que baja esta, que es la XFC. En ese sentido, sabemos que OpenSUSE, por lo general, su escritorio consentido, vamos a decirlo así, es Plasma, aun cuando si lo bajas de la base original también puedes instalar Genome. Pero yo soy amante de que cuando bajo, o creyente de que cuando bajo OpenSUSE, bajo es la base Plasma en la que el proyecto trabaja mejor. Por eso en este proyecto Gecko, en que están terminando o tratando de mejorar la pulitura en los demás escritorios, me parece bien. Si bien tiene también la versión Plasma, me pareció que de por sí ya OpenSUSE, en su versión original tiene Plasma muy bien cubierto, muy bien optimizado, muy completo, es una base muy estable. Por eso me pareció más interesante agarrar una base diferente a la de Plasma como XFC, en la cual se nota que tienen que hacer un trabajo, entre XFC y Plasma no son bases de escritorio contiguas o amigables entre ellas. Y miren, por ejemplo, esta era la versión Verbo. Por lo visto si funciona bien la reproducción en internet sin ningún problema su manejo del escritorio, bueno, el de XFC que trae gran parte de las funciones de Genome, que es su escritorio base vamos a ver cómo le va reproduciendo videos esa es una de las cosas cómodas en Gecko contra contra su C en su base original su C viene sin driver privativo y todo lo demás y eso hay que montarlo a mano mientras que aquí ya al parecer el creador de Gecko está colocando esos detalles como para tratar de facilitarle el trabajo a a las personas que lo vayan a utilizar es cuestión ya de gustos entre las personas que vayan a trabajar la distribución sin embargo, bueno, siempre es bueno tener una distribución que se haya una base sencilla de instalar y todo lo demás y que exista también la base original en la que hay que colocar los redes privativos yo estoy de acuerdo con ambos conceptos creo que cada quien utilizará el que le parece más hay gente que le gusta montarlo y hacerlo a su manera y hay gente que simplemente quiere montar y trabajar ok, como vemos sin problema en la reproducción del video de hecho, vamos a hacer una cosa aquí y vamos a echarle un ojo a como está bueno, si, está bastante bien está reproduciendo el video y y grabando miren que ni siquiera el 30% del procesador se está utilizando con estos dos núcleos y dos hilos si algo me hubiera gustado en todo caso hubiera sido que la distribución tuviera una mejor traducción a nivel de menú sin embargo, me imagino que eso lo podrán ir haciendo con el tiempo por otro lado ok, vamos a ver un poco Jazz para los que no lo han visto cuando hemos visto OpenSUSE también lo hemos visto Jazz es posiblemente el gran agregado de esa distribución y desde aquí se puede manejar prácticamente todo lo que es instalación y todo lo que es configuración software, hardware los servicios si quiero montar un mail server si quiero configurar el proxy la parte de usuarios y seguridad el firewall como quiero manejar sudo o configurarlo para su manejo este creación y eliminación de usuarios la parte bueno, hardware se me olvidó que es donde está todo la parte impresora vamos a ver la información de hardware como tal lo otro que bueno ahorita lo vamos a esperar que termine de abrir acá porque por ejemplo por mí el particionamiento de OpenSUSE siempre me ha gustado ok, y bueno, es una información que viene bastante a detalle ok ok, por otro lado como les estaba diciendo ahorita no es una distribución invasiva que en tal exceso de de software en el equipo monta realmente lo básico ok le deja a la persona ya su por lo que he visto parece que los debería haber privativos listos para trabajar el codec y la persona y deja a la persona por no he probado todo pero simplemente abrir y bajar ahora si se requiere algo más estilo mira, yo quiero interlargui te puedes venir a YAS y podrías hacer todo ese trabajo en ese sentido es muy completo el repositorio YAS como repositorio es muy completo y yo siempre lo veo lo digo para trabajar la parte de hacer arreglos de volúmenes write cuando se tienen varios discos OpenSUSE es muy amigable de todos modos bueno, esto es todo por hoy espero que les haya gustado esta es Gecko en Linux en su distribución con escritorio XFC